29 años, Humboldt, bodas de Granato. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Estefani Lozano Requelme, de la promoción Algor 2010. Soy abogada tributarista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy contadora en temas de normas internacionales de información financiera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Creo que el colegio es ese primer espacio de interacción social colectiva que uno tiene y es este primer escenario en el cual uno va desarrollando su personalidad. Y en ese sentido, creo que el colegio para mí ha sido ese gran espacio en el cual he podido desarrollar todas mis habilidades curriculares, extracurriculares a través de los talleres, laboratoria, danza, investigación, la parte académica, los proyectos de ciencias, que todos estos espacios nos da el colegio precisamente para desarrollarnos en estas habilidades blandas y en estas habilidades duras también. Pero creo que no solo nos permite desarrollar lo que la naturaleza sí nos dio, sino también nos prepara y se preocupa porque en esas no fortalezas que, bueno, toda persona tiene, también estamos preparados de alguna forma u otra para poder afrontar la vida. Entonces, en ese sentido, creo que el colegio nos ha dado una formación súper, súper integral a nivel de todos los cursos y desde todos los años, creo que esa exigencia que siempre ha caracterizado al colegio Humboldt nos ha permitido a cada uno de los ex miembros del colegio poder afrontar una vida universitaria y no solamente una vida universitaria, sino un proyecto de vida en general más adelante, lleno de organización, de sueños, de metas, de exigencia, de competencia y sobre todo de mucha organización de horarios. Creo que es una de las grandes fortalezas que, además de la formación integral que nos da el colegio, nos permite con toda esta preocupación de distintos cursos, distintas materias, distintas actividades extracurriculares, diseñar un horario que nos permita a cada uno de los alumnos cumplir con las tareas, cumplir con los proyectos que tenemos, nos daba espacios para que podamos tener el desarrollo, por ejemplo, de las artes, el elenco de danza, es tan lindo al que me pertenecí, creo que toda la vida escolar. Entonces, creo que el espacio de fortalezas emocionales y académicas que nos ofrecen en el colegio Humboldt, pues nos permite ser personas de éxito más adelante. Gracias por todo ese cariño que nos han dado, por toda esa dedicación, por todo ese esfuerzo, por todas esas horas extra, por toda esa preocupación, no solamente en nuestras notas, ni en los concursos, sino también por nosotros como personas. Debo, bueno, haría una lista un poco larga de todas las personas que me han ayudado mucho en esta parte de mi formación integral. No quisiera que se me escape nadie, pero gracias en general a todo el esfuerzo que hace el colegio por formarnos como personas de bien. Y creo que esta educación tan integral que recibimos está precisamente en el momento correcto. No es lo mismo que podamos invertir en nuestra formación integral en un momento donde estamos formando toda nuestra personalidad durante estos 11 años. Estuve 11 años en el colegio Humboldt. Es muy distinto a que lo hagamos en un momento después. No es imposible, lógicamente, pero el hecho de que ganemos ese tiempo en ese espacio de formación como es el colegio, nos permite salir al mundo a ganar 100% con esa garra tacneña que también nos representa. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias al colegio. Felicidades por este nuevo aniversario. Me encantaría poder darles un abrazo a cada uno de ustedes. Pero bueno, las circunstancias ahora son distintas, pero con fuerza el colegio Humboldt, con fuerza Tacna, vamos a salir adelante. Gracias y un abrazo. Bye. Gracias. 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 Gracias.